Un año más, el área carreras profesionales, empleabilidad y emprendimiento afianza su relación con el mundo empresarial organizando la Career Week Universidad Europea. El evento que permite a nuestros estudiantes y alumnes contactar con múltiples empresas e instituciones de los más diversos sectores. Mi nombre es Diana Balbín, participaba en la Career Week y obtuve resultados mucho más gratificantes de lo que me esperaba, porque me permitió conocer más del mercado laboral y saber qué es lo que buscan las empresas en los estudiantes universitarios. 2022 ha sido testigo de la segunda edición virtual, con más de 1.300 estudiantes y alumni aprovechando la oportunidad de conocer a profesionales y reclutadores, recibiendo de primera mano valiosa información sobre el actual estado del mercado laboral, su devenir en el futuro inmediato y en qué medidas sus perfiles y titulaciones encajan con las necesidades imperantes. Recomiendo que busquéis alguna forma de mejorar, perfeccionar el inglés, porque es fundamental. Pero no mencionaron ningún dato, ningún número específico en la parte de los resultados, ¿no? Ha aparecido una barbaridad de nuevas herramientas, aplicativos. También han podido acceder a más de 300 ofertas de empleo, prácticas y becas. Animo a las chicas, a las mujeres, formar parte de los estudios tecnológicos. Trabajamos en un mundo de seguridad y donde la confianza es primordial. Se trabaja pensando, analizando, construyendo y presentando. Gracias a las sesiones desarrolladas por carreras profesionales, empleabilidad y emprendimiento en vísperas del inicio de la Career Week 2022, nuestros estudiantes y alumnos han podido acudir al evento sabiendo cómo presentar el mejor currículum posible, el funcionamiento de un proceso de selección y cómo realizar una óptima entrevista de trabajo. Me sirvió de mucho participar en los workshops y del evento en general, porque obtuve dos entrevistas de trabajo en una semana y en la siguiente semana me llamaron de otra empresa más. Porque dentro de un área determinada de una empresa van a desarrollar junto con un mentor y un tutor un proyecto común. Asimismo, diversos profesionales de las más de 100 compañías participantes han impartido workshops para proporcionar orientación y consejos para aquellos interesados en formar parte de una de sus organizaciones. Si tienes una buena actitud y tienes buena predisposición, aquí tienes tu lugar. Y el animarse a hacer algo nuevo y a insertarse en el mundo tecnológico que es apasionante, es el presente y será el futuro siempre. La Career Week Universidad Europea ha vuelto a ser una gran oportunidad para aumentar nuestra red de contactos y dejar huella con nuestra marca personal. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y gratificante para mí. Así también lo fueron las asesorías que recibí para mis entrevistas de trabajo. Ven más allá.